Bienvenidos a la hora más divertida de la televisión, que es... ¡La Hora de los Kids! Les enseñaremos a decorar su bicicleta y su triciclo al estilo primavera. Y además, vamos a hacer unos motis de macalones con queso. Con la chef viola. Y desde la anaca y cajadas con el divertido es... Bueno, vamos a empezar con el programa más divertido de la televisión, que es... ¡La Hora de los Kids! ¡Meditación, meditación, meditación, meditación! ¡Meditación, meditación, meditación! ¡Ven a más, esas artes marciales de mi querido Eddy! ¡Meditación, meditación! ¡Yo lo enseñé! ¡Y bueno, ya estamos completos, Saúl! ¡Qué bueno que viniste, Saúl! ¡Ah, qué bueno que viniste! ¡Estamos escuchando, carroba! ¡Los changos, carroba! ¡Los changos traten de conquistar a nosotros! ¡Ah, turistas! ¡Oh, qué bueno! ¡Los gatos changos, la ruta! ¡Los gatos changos, la ruta! ¡No! ¡Buscrata, la bolsa! ¡Muy bien! ¡Agárralo, qué plateo! ¡Como naladín! ¡Como naladín! ¡Ya vieron? ¡Sí! ¡Wow! ¡Más rapidísimo! No, imagínate que te roban, Mariana, la bolsa con todas las fotografías del viaje. ¡No! No, con tu celular, allá adentro, con tu cara. Ya como el chango de aladí, ¿ya vieron? Cierto. Me parece que quiero jugar. Me parece el chango de aladí. Muy traviesa. ¿O quiere jugar con el celular? Los gatos no hacen. ¿Y quiere jugar? Muy bien, llegamos al mejor amigo y vamos a hablar de perros. Pero perros bastante especiales y por eso vengo a Victoria y a Victoria. Muy bien, platícanos de esos perritos, Victoria. Ok, bueno. ¿Por qué son especiales? Bueno, ellos están en adopción. Ellos son perritos rescatados del maltrato, rescatados del antirrábico y del abandono de la gente. Entonces, ellos están en adopción, están buscando una segunda oportunidad. Son perritos, en este caso son cachorros. Sí. Este, tenemos de cada uno historias, la verdad es que tristes, porque... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Sobre todo lo comento porque tenemos que hacernos conscientes, no sé si estén de acuerdo, en que si los perritos están en adopción y tienen una historia, tenemos que conocer para que no se vuelva a repetir. Exacto. Pues mira, en el caso de... Este perrito que está allá, son hermanitos. El que tiene Eddie y el que tienes tú. Exactamente. A ellos los encontraron al lado del cadáver de su mamá. Creemos que la mamá era una perrita de casa porque venía con un collar. Sí. Pero yo creo que la embarazaron fuera de casa. Sí. La atropellaron y los cachorritos estaban allá al lado. Son, eran siete, de los cuales nada más sobrevivieron seis. Uno se murió también. Entonces, pues sí, son, son, hay como estos, bueno, miles de casos súper tristes, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de esta chiquitilla y aquel, este, los encontraron en un costal, pues la gente los había dejado en un costal, pues a su suerte. Bueno, a ver si... ¿Cuántos también tenemos una historia? ¿Te acuerdas, Eddie, cuando una vez estábamos en un bosque y vimos a un bosque y estaban unos perritos ahí? En una bolsa. En una bolsa. Sí. Sí, pues así hay miles de historias súper tristes. Entonces, nosotros por eso venimos a que, a que se tienten un poquito el corazón y ustedes se concienticen, los niños, y adopten, ¿no? No nada más comprar, sino adoptar un perrito. La ventaja es que son igual de hermosos que yo. Ah, no, no. ¿Cómo podemos adoptar? ¿Es fácil? Sí, muy fácil. Bueno, eso es fácil. Es, es relativamente fácil. La cosa es comprometerse. Me tienen que llenar una solicitud. Sí. En esa solicitud, dependiendo de lo que arroje, sí son aptos para adoptar. Si tienen, si tienen capacidad económica, si tienen tiempo, porque hay gente que adopta, pero los tienen todo el día, pues ahí, ¿no? Este, abandonados en sus casas. Cerrados, no se te huela. Claro, hay que convivir con los perros. Hay que convivir. ¿Cómo se llaman? No tienen nombre. No tienen nombre. Como están muy chiquitos, todavía no tienen nombre. Eso, bueno, se les mostrarán sus nuevos dueños, ¿no? Este, la, la importante de esto es crear conciencia de no abandonar a los perros y de ser dueños responsables. Claro. Porque si tienes un perro de compañía, un gato, cualquier mascota, debes de estar consciente que, pues, son parte de tu familia, son parte de tu vida, los tienes que cuidar y te tienes que comprometer. No se vale que hay adultos que, de repente, ya, ya dejaron de ser chistosos los cachorros y los abandonan, ¿no? Y los dejan en la calle y en la calle ya hay muchos peligros. O crecieron de más. Sí. Pensaban que iban a ser razas muy pequeñas, de repente crecieron de más, se volvieron perrotes, comen más, entonces ya no los quieren, ¿no? Y van y los tiran igual. Pues mira, ahí está el por ejemplo. Miren, están bien bonitos. Que es salvandovidas, mc, arroba gmail, punto com. También ya aparecieron los teléfonos en pantalla. Y es muy importante que si usted de pronto tiene la intención de tener un perrito, tenga esta gran idea de adoptar y de dar cariño a un perro que lo necesita. Y también usted comprometase a que estos perros encuentren la felicidad, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias y gracias por su labor porque es importante para la sociedad. Muchas gracias. Ojalá que adopte. Bravo. Bravo. Nosotros somos... Y nos vamos a divertir. Y nos pasijimos con el esqueda. A ver, ¿eh? Pero estamos listos para el mejor programa infantil de la televisión. La hora de los tiros. ¡Bravo! Muy bien, y vamos a TV Kids. Bien, ya les tengo otro video. A ver. Un gato melancólico. Uy, triste y todo, a ver. Bueno, este gato, ¿qué le cortó la novia, yo creo? Sí, está reflexionando con por qué le cortó, qué hizo mal y todo ese tipo de cosas. O está enamorado. O que tal vez diga. O le duele la panza como a mí en Marte. ¿Quién soy? ¿Quién soy en Marte? Tiene cara de que le duele la panza. Tiene cara como que le duele la panza. O tal vez diga. ¿Quién soy? ¿Quién soy en Marte? ¿No lo dice? ¿Te está filosofando entonces? Tal vez, véanme, quiéranme, además de ser igual. Oye, dime, pero acá estamos muy sorprendidos con que pudiste decir muy bien el video. No se me pare, pero... Ahora vamos a denominar la decisión primero. Pero como changuita, gana, pues ya escuché. ¡Sí, qué, 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 qué. Sígueme, sígueme. Bien, bien. Muy bien. Llegamos a la demo kits que en esta ocasión son clases de dibujos chicos. Y tenemos a un nuevo maestro que se llama el raciel. El aplauso para el personaje. ¿Qué vamos a dibujar? Bueno, el día de hoy vamos a dibujar un monstruo ¡Monstruo! ¡Complicado o sencillo? Vamos a hacerlo lo más simple posible Bueno, lo más simple, pero a ver, voy a poner reglas porque ya vi que me hacen trampa No se vale cambiar de hoja Ya como no salga el dibujo, no salió ¿De acuerdo chicos? Sí ¿Algo así? No, quítate ese cargando Creo que hay un fantasma Muy bien, vamos a ver monstruos de jacén ¿Cuál sería el primer trazo? Yo quiero plantear eso Ok, ¿qué hacen todos? A ver El primer trazo va a ser como hacer un frijol Un frijol ¿Y cómo se hace un frijol? A ver, vemos cómo es el frijol Un frijol Ok ¿Como un cacahuate? Un frijol Ah, está muy fácil muchachos Pero, pero, ojo No lo van a cerrar Van a dejarlo abierto aquí Dale Si ya lo cerraron, no se preocupen Ahí lo vamos a hacer ¿Se ve normal? Sí ¿Se ve normal? A ver, voy Un frijol Sí, así es ¿Listos? Sí Ok Esta parte que acabamos de dejar abierta Un mango Va a ser la boca Ok ¿Vale? Ok A esta boca le vamos a poner una C ¿Una C de casa? Así es ¿Qué tan curva? Ustedes lo definen Una C de casa al frijol Ay, no Ay, besos Ok Soy un maestro del arte Del dibujo No, yo, yo ¿Cómo vas? Es el mejor de todas Muy bien Ese parece pato Ese parece un pato A ver, pato ¿Qué es eso? Ya hicimos el frijol Y ya hicimos la C de casa Ok ¿Qué más? Ahora vamos a poner En medio de la C Una línea curva Para la boquita A ver Ay, Dios Una línea curva dentro de la misma C Así es ¿Así? Así es, exactamente No me salió tan bien feo No se preocupen Si no les queda Recuerden que los monstruos Están bien feos Estoy haciendo bien Ok Mientras veas feo mejor Exactamente Es que dijiste Hacemos feo Voy a caer en eso Ahora Vamos a ponerle dientes Ay, Dios Los monstruos tienen dientes Los dientes tienen que ser En zig zag Ay, no Bueno, los de Monsters Ya ves que hay varios Que se quieren Sale Esto va a ser arriba Y abajo Ahí está Ahí abajo Como un zig zag Dices, ¿verdad? Así es No, no Esto no está Bien Así vamos bien Creo que mi monstruo Necesita brackets Se los puedes añadir ¿Se los puede añadir? ¿Se los puede añadir? ¿Se los puede añadir? Así está Ahora Muy bien Ay, pero está bien extraño Esa parece como una amiba Vamos a ponerle a este La lengua ¿Cómo hacemos una lengua? Vamos a hacer unas curvas De esta manera Ya no me cabe Ah, otra vez la lengua Wow Esa lengua está complicada, maestro Algo complicada Nada más son dos curvas juntas Como si estuvieran haciendo unas montañitas ¿Vas? Una Así La boca de Santiago Sí está como extraña La verdad Sí La verdad Sí No No Ahora Hay que ponerle los ojos Muy bien Ya tenemos lo que es Parte de la cara Y la boca Exactamente Vamos con los ojos Era el revés Aquí iba la boca y todo Mira mi lengua Vamos a hacer Pongan atención los ojos, muchachos Un círculo Aquí Y otro círculo Acá Más elipse la otra Más que círculo Una elipse Elipse Muy bien Y vamos a darle Otra adentro Otro círculo adentro Una acá Y otra elipse pequeña Acá Ahí está Ah, ya tomó forma El monstruo ¿Listos? El mío también ya da reforma A ver Lo relleno El mío como que no Lo relleno El de Naomi ¿Cómo va? Súper bien Es que hice dos Voy a hacer dos Ah, muy bien Es que el otro es su amiguito Sí, es su amiguito El racio, ¿qué más? ¿Cómo va a respirar? El mío está Estamos nariz, ¿no? El mío está por ¿Cómo va en el agua Si no cabe aquí? Ah, bueno Pero te puedes poner Un puntito, ¿no? En este caso Si no te cabe Pero a mí como todavía me cabe Y a algunos de ustedes les cabe Vamos a poner Una recta Así ¿Qué es eso? Ahí está ¿Listo? Ahí está Y después Vamos a completarla Haciendo círculos Aquí Y aquí Como si fuera un perro ¿Ya vieron? Ok A ver Yo le hice dos puntitos ¿Está bien? Está muy bien Solo es un perro Una serpiente El mío parece que ya Es un perro ¿Qué más? Ahora Faltan Los cuernitos Lo bueno es que si es un monstruo Puede estar feo Y no pasa nada Ahí va Pero no tan feo Cada quien Cada quien ve al monstruo Como quiera, Naomi Como hicieron en su caso Los dientes Vamos a hacer Sus cuernitos A ver ¿Yo les hice así? ¿Está bien? Sí Sí Y les ponen obviamente también Ahí está La textura Así es por ahí Está bien textrayer ¿Sale? El mío no Está muy padre No, el mío no Ahora Hay que hacerle las patitas ¿No? Esto no es un monstruo ¿Qué más le vamos a hacer? Las patitas Las patas Si no tiene patas No es un monstruo Parece que te va a absorber Ahí les va A ver, vamos a hacer la pata Sí, la pata A ver El mío es el mejor Como están haciendo su cuerno También vamos a hacer la patita ¿Qué es eso? ¿Vieron? Esto Fácil Muy fácil Y una C adentro Ándale Una C ¿Eso es que hay como el ala o qué es? Ah, ahorita lo van a ver con forma Muy bien Perfecto Muy bien El mío es el mejor Muy bien Claro que no Ahora A esto le van a poner Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Esto Esto Eran Sus huellitas Y en la parte de acá Sus uñitas Ya no me conociste las uñas Son círculos Son círculos Así es Todos son círculos Y faltan las patas traseras ¿No? Ah, pues así debería de caer Igual que con la pata delantera Vamos a hacer la pata trasera Es como si estuvieran haciendo una L ¿Ya vieron? Sí Una L para la pata trasera Otra ¿Sí? El C tiene unas papas un poco más Igual Más Y la otra patita Igual que como con la anterior Una C Ay, no veo Eso me parece una piñata ¿Eh? Sí O una lebrige Dicen por ahí también A ver Ahí está Ahí va Ya va quedando A mí las patas me quedan Más que como que se Me quedan como puras us Y bueno Al fin y al cabo es un monstruo Venga No importa que esté feo Muy bien Ahí está ¿Qué le faltaría parte ya de las patas? La cola La cola Y acabamos con la cola Falta la cola Y las alas no Así La cola va a ser como con unos cuernos Y con unas patitas Hay que darle nada más La forma Wow Eso es todo Y tantán Hombre Quedó padrísimo Pero yo quiero que revisemos La galería de los robos Empecemos con el de su servidor ¡Pero eso! ¡Ay no! ¡Calme en esto! ¡Ay! Está bien Odio esa canción Aquí está De mi querido Santiago El de Sebastián Ah le pusiste Sí y unas alas Ah sí Oye sí Versión libre Vámonos por favor con el de Eddy Que está de este lado Dice que él es el mejor ¿Por qué es que es el mejor el tuyo? Porque es el más feo Y los monstruos son feos El feo sí Feo sí Para mí el mejor es el de mi querida Naomi ¡Claro! Hasta con su gemelo ¡Carto! Ahí está ¿Qué le pasó aquí? Hay que poner nuestra feo Como que se puso virolo ¿No? Hasta me salió Y voy a hacer otro Pero bueno El mejor de todos Aquí está el del profesor Raciel El Raciel Ahí está Pásenlo a cero Un rato Muy con los pasos Muy fácil Muy fácil Aplausos chicos Por favor ¡No le pasen! ¡No le pasen! ¡No le pasen! ¡No le pasen! Gracias a Raciel Gracias a mi hijo Ojalá lo hayan aprendido en casa Muy bien Se preguntarán ¿Dónde están los pits? Por supuesto Pero es que les tenemos una sorpresa Así es Porque hoy es un día muy importante El día de la primera Ay es una de las estaciones Que a mí me encantan Así que aquí Pues vamos a festejar Vamos a darle la bienvenida Como señores Y la vamos a festejar Como si fuera Un festival de escuela ¿Te parece? Ay claro A los niños aparte Les va a encantar Y por último Vamos a recibir al Cocodrilo ¡Hasta luego cocodrilo! ¡No pasaste de quemar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Hasta luego cocodrilo! ¡Venga! ¡No pasaste de quemar! ¡Ya no me interesa! ¡Ya no me interesa! ¡Ya no me interesa! ¡Hasta luego cocodrilo! ¡Sí! Muy bien Llegas bien con el triciclo Llegas bien con el triciclo Llegas bien con el triciclo Pero es que es de primavera ¿Por qué? ¿Tú de qué vienes Es la primavera? No, bueno Yo vengo de la pantera Es la primavera Ah, ok ¿De la pantera rosa? Sí, a rosa y negra Pero por favor El vestido de mi querida Mariana Mira Vengo muy primaveral ¡Claro! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó con el otro? ¡Uy! ¡Ya la primavera! ¡Uy! 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 Es que no es la bestia ni tú Porque ni tú Sí, no es la parte de la rosa Sí, no es la parte de la rosa Gris, negro Y negro Pero ve mis casetines Hasta de bolitas Mira, así A ver si me sale Porque ¿Sí? ¿No pasa todo? ¡Oiga! ¡Igualito! 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 ¡Con mucha gracia! Bueno Tú lo dices El negro no de la primavera, el negro no de la primavera. Mira que lo sabe. Y yo salto. Oigan, a ver, ¿cómo te ríes, Cérico? Estás muy contento, ¿cómo te ríes? ¿Yo? Sí. ¿Cómo es tu risa? Una risa fuerte. Necesito, necesito. Hazme cosquillas. A ver, no tengo cosquillas. Ay, gracias. Yo soy bien cosquillita. A ver, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo te ríes? ¿Y tú? A ver, ¿tú tampoco te ríes? Sí, 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 sí. ¿Y tú, conejito? Muy bien. Y la flor ya la ríes en risa. A ver, ¿qué ha sabido? El gusto de la risa, ¿cómo irá? Acá, acá, mirá. A ver, a la flor. No, 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 no. Aquí. Bueno, creo Guillermo, ¿tú también te ríes? Sí, mira. Bueno, te pregunto esto porque no se tratan los videos. Vamos con el primero. Chamaco hermoso ríen. O sea, yo. La risa de la bebé. Está hermoso. Y va por una hoja que se rompe. ¿Por qué tú no se ve ese río igual? ¿Alguna de las hermanas? Déjame escuchar. Oigan, ¿no han visto cómo se ríen las cabras? ¿Cómo? O sea, ¿saben que las cabras gritan? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? Como mis familiares las cabras gritan. Eh, le hacen. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo, 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 yo. ¿Y cómo se llama? Se llama. Ay, ¿cómo se llama? Digo ya para que me haya llegado. ¿Cómo se llama? Es que se fue, se fue a este Nueva York y ya no, ya no. Ya, ya guardo su identidad. Se llama Giselle. Pero te iba a reírse. Me van a hacer por ejemplo. Y tengo, y tengo un amigo que, es que mis amigos serían muy graciosos también. Tengo un amigo que a él le decimos neno, a él le decimos neno. Yo cuando también salí en el bidón, donde estábamos con los ponis, en ese, se ríe así. ¿A quién se ríe? ¿A yo? Sí, 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 me río yo. Me da risa tu risa. Ajá. Hay un video de unas, de unas misas, y que, que sea, un majito creo que me da así. Yo, yo, yo. Ah, yo tengo una prima que se ríe así, yo, yo, yo. ¿En qué edito? Así. Bueno, aquí tengo otra risa, mira, por detrás, tenemos otra más. All right, buddy. Let's put the books away. Let's put the books away. Here's this book. Yo tengo una risa, yo tengo que, mira, una tía se ríe así, gracias a ser ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándale! Pero yo no le he dado. El video anterior, el niño se reía porque rompía papel. Ahora este papá, haciendo como la competencia, deja caer los libros. ¡Qué empatizo, güey! Pero ya ven que es cierto, todos los bebés se ríen igual. Oye, sí. Sí. Y ahora sí, estamos listos para escuchar una demostración padrísima de Big Box. ¿Con qué, Guillermo? Con Station Beats. ¡Bien! 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 ¡Tónsever! ¡Suscríbete! 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 Oigan, ahorita, ahorita yo estaba viendo, ahorita yo estaba viendo que estaban haciendo una canción, no sé cómo se llama la verdad, pero estaba padrísima. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver cuándo me dan clases? Sí, a ver cuándo me hacen. Claro, claro, podemos hacer un poco de beatbox. A continuación vamos a ver algo increíble. Claro que sí, vamos a ver una demostración de parkour. Y ellos son Aztecas Alfa. ¡Bravo! Es increíble. Estoy aquí con Bardo que él, pues, me va a explicar. A ver, ya, sin lo más sencillo. ¿Qué es el parkour? El parkour es una disciplina que nació en Francia ya hace bastante tiempo. Y, bueno, el chiste es que están sacando de punto A, punto B, línea recta, pues, evitando todos los pasajeros que hayan acabado. ¿Y haciendo este un poco improvisado o llevan también al chino? Hay una técnica específica para basarlo. Dependiendo del instinto, pues, la vamos a aplicar. Padrísimo. ¿Les gustó? Sí, yo tengo una pregunta porque, pues, estaba viendo, ¿hay tenis especiales para hacer parkour? Bueno, actualmente ya han sacado tenis dirigido al mercado, dirigido a nosotros los traseurs, pero igual, o sea, lo sugerible es tus tenis de correr, que tengan el arco formado y con esto más que suficiente, tu pants y tu tallera. ¿Y practican esto a nivel de competencia? No podría decir competencia porque se ha dado últimamente, pero más bien insiniciones, ¿no? Porque todos somos una gran hermandad, no hay competencias de nosotros, también igual, pues, no es un deporte extremo. Deporte involucra una competencia y no lo hay. Y extremo, pues, nunca arriesgamos nuestro cuerpo. Siempre vamos seguros, siempre vamos, vamos seguros de lo que vamos a hacer. ¿Y ustedes tienen una técnica especial para no lastimarse o...? Bueno, pues, como en cualquier deporte hay lesiones y hay que prevenir, bueno, pues, entrenamos fuerte nuestro cuerpo para, pues, para prevenirlas, exacto. Claro, y nosotros ya estamos así súper chavos, así podemos empezar a practicar. Claro, o sea, el parkour, así está listo, esto es para cualquier persona. Ya no más es que te dejen los papás, ¿no? Exacto, que vayas tú y hay que hacer mucho ejercicio y de ahí en fuera las cosas se van dando poco a poco. Claro que sí, y entonces, yo tengo una pregunta, ¿esto es como improvisado, o sea, es lo que tú quieras hacer o, este, o son, ya, eso es una rutina, como es? Este, como les comentaba, pues, hay técnicas específicas, sí, pero, pues, igual hay muchas, muchas, muchas variaciones. Exacto, muchas variaciones de las cuales podemos hacer. Ahorita sí estamos muy limitados, pues, falta una pared muy grande porque hay una técnica específica para subir una pared, para cruzar un obstáculo específico, para cruzar un tubo, igual para hacer, este, un salto de tubo a tubo, o sea, depende de la... Y también, también de este... Ay, se me va la pregunta. Venga, disculpenme. Era, 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 ¿hay formas de caer? Claro. Porque luego, luego, este... Para no reactivar, para no reactivar, para no reactivar. Exacto, sí, hay muchas formas de caer. Como te has dado cuenta, ahorita todos están cayendo de puntas, eso es lo básico. En silencio y de puntas, y así cuidamos más nuestro cuerpo, más nuestras rodillas, y, bueno, pues, prevenimos que nos lesionemos bastante. Y después, si haces un salto muy alto, pues, hay una rodada. Oye, y si queremos practicar esto, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo la hacemos? Ah, bueno, pues, tenemos, este, una página en Facebook, donde tú puedes contactarnos, mandarnos un mensaje, y, bueno, pues, nosotros te respondemos dónde va a ser la clase. Ya está apareciendo ahí en pantalla todavía. Ah, ok, ok, entonces, ahí están los datos, los pueden ver en su pantalla. Perfecto. Gracias.